Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a ver cuáles van a ser mis inversiones para el año 2022. Así que si te interesa, quédate en el video. Me estuvieron pidiendo muchísimo este video a raíz de que el año pasado preparé un video de cuáles iban a ser mis inversiones para el año 2021. La verdad es que esas inversiones que mencioné en ese momento rindieron un montón en el 2021 y me fue bastante bien en lo que fue mi portafolio personal, en mis inversiones personales. Así que les voy a dar mis puntos de vista y también les voy a decir por qué son los motivos de mi punto de vista para que puedan ver cómo voy a encarar este 2022 o por lo menos cómo lo estoy encarando a priori en estos principios de año según las variables macroeconómicas que estoy viendo sobre todo en el mercado de los Estados Unidos. Como siempre antes de empezar no se olviden de suscribirse, ya somos casi 300.000 personas en el canal. Ahí estoy viendo unas 294.000. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que se están sumando y esperemos que seamos muchísimos más en este 2022. Un poquito de agua. Bienvenimos de un 2021 de políticas bastante especiales, de un mercado bastante inflado a través de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este periodo de expansión cuantitativa, este periodo de que la Fed compraba bonos para mantener la tasa baja y de que de esta manera el capital se diese más atraído a todo lo que era la renta variable. Y tuvimos un mercado de acciones muy pero muy fuerte en todo lo que fue prácticamente 2020 entero, salvo al principio con el tema de la pandemia. Después tuvimos un 2021, un rally impresionante en todos los índices de Estados Unidos y en todo lo que es la renta variable. Pero como estuvimos viendo en los últimos días, van a haber un par de cambios que van a cambiar esta política monetaria o esta política que nosotros teníamos en lo que es Estados Unidos, que conllevó que tengamos un mercado tan alcista como el que conocemos actualmente. O sea que los motivos macro que hicieron que el mercado suba el año pasado van a cambiar. No quiere decir que haga que se transforme en un mercado bajista, sino que las razones por las cuales el mercado subía, por lo menos hasta el año pasado, ya no van a existir en este periodo. En pocas palabras, antes de ayer, antes de ayer, al día que estoy grabando este video, la Reserva Federal anunció que la suba de tasas de interés se iba a hacer a partir del mes de marzo. Esto quiere decir que a partir del mes de marzo vamos a empezar a ver una suba de la tasa de interés de los bonos. También se va a ver repartido a lo largo del año, no sabemos cuántas veces, pero va a empezar a ver una suba de la tasa de interés justamente para poder controlar la inflación de Estados Unidos, que como sabemos anualizada dio un 7% en lo que fue 2021, una tasa que no se veía prácticamente hace tres décadas. Van a tener que subir esa tasa de interés para poder contener la inflación y lógicamente al subir la tasa de interés va a absorber un montón de capital proveniente de la renta variable, haciendo que probablemente la renta variable, lo que son los mercados en general, sufran algunas caídas. Por ende, y viendo esta perspectiva sumado a todo el despelote que hay entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania, bueno, ya lo saben todo el despelote que hay, no vamos a ahondar en ese tema ahora. Un montón de variables macro, el tema de la pandemia, el coronavirus, que lamentablemente no se fue de nuestras vidas y la verdad es que no nos deja en paz, y un montón de variables de desempleo, etc. Me dan que pensar que quizás hay que dar un pie al costado, por lo menos es mi punto de vista o mi opinión, muy distinta a la que era el año pasado, la pueden ir a ver, donde yo veía un mercado bastante alcista, donde tenía comprado sedars, acciones, criptos y demás. Cambio un poco esa política y voy a ir por un año un poco más conservador, por lo menos desde mi lado. Antes de empezar a hablar de las inversiones que voy a tener o las inversiones que voy a hacer, les quiero recordar que no soy asesor financiero ni nada por el estilo, así que no tomen nada de esto como un consejo financiero, simplemente les expongo como yo estoy mirando este próximo año como inversor, que no soy ni más ni menos que ninguno de ustedes, así que nada, simplemente mi opinión y mi visión acerca del mercado. Bien, en lo que respecta a, vamos a llamarlo renta fija, voy a mantener mi posición en staking. Al igual que el año pasado, mantengo una posición grande en staking, que es lo que yo uso personalmente para lo que es renta fija. Les prometo preparar un video acerca de Nexo, que es la plataforma que yo utilizo para hacer renta fija, que pensé en prepararla anteriormente, pero me dijeron mucho, no, Nexo te paga, porque ese es un video de Nexo. Entonces dije, no, para que la gente me bardee, no voy a preparar ningún video. Y después dije, es mi canal, hay mucha gente que me lo pide, que me digan lo que quieran, lo voy a preparar para que tengan la guía de cómo entrar a Nexo, de la forma más barata posible para que puedan hacer renta fija con USDT, que más o menos está pagando entre el 8 y el 12% anual. Recordemos que el riesgo es muy, muy bajo. Nexo es una plataforma regulada, que tiene seguros y que paga una tasa de interés sobre USDT, que es una criptomoneda que replica al dólar. Por ende, no tiene volatilidad como el Bitcoin, que un día vale 60, otro día vale 30. Es fijo y se mantiene en el tiempo. Y como sabemos, es una plataforma regulada y que tiene un alto nivel de seguridad. Así que me parece que dentro de lo que es mi portafolio, va a ser la inversión más segura que tenga, por lo menos en este inicio de año. Y la voy a seguir manteniendo. Vamos a mantener staking en lo que es renta fija en el portafolio para 2022. Para cerrar el tema de criptomonedas, más allá de los USDT, voy a mantener en hold todo lo que es Bitcoin, Ethereum, Cardano, que yo la verdad es que le tengo bastante fe. Salió Sunday Swap y los smart contracts, los contratos inteligentes, parece que están funcionando después de bastante tiempo. Pero bueno, se ve que estos contratos no salieron en el mejor momento, salieron en un momento de indecisión del mercado cripto. Así que parece que le falta un poquito para que Cardano pueda despegar. Pero lo veo con muy, muy buenos ojos de cara a mediano o largo plazo. Por eso es hold, no es un trading nada por el estilo. Se compra para el largo plazo. Y por último, Algorand. Me parece que el proyecto Algorand viene a ofrecer un montón de soluciones en cuanto a escalabilidad y seguridad de la blockchain. Así que es una criptomoneda que sumé a mi portafolio de hold de las últimas semanas. Esas cuatro criptomonedas junto a BNB, que bueno, necesito pagar comisiones con BNB en lo que es Binance, que es el exchange que yo utilizo, las voy a mantener en mi portafolio durante 2022 y probablemente por el resto de los años, 2023, 2024, etc. Iré agregando más, pero esas se van a mantener por lo menos. Cerramos el tema cripto entonces. Por un lado staking, por el otro lado compra de Bitcoin, Ethereum, Algorand, Cardano y algo de BNB para pagar comisiones en Binance y demás. Eso es mi portafolio cripto en este momento y más o menos es un 50% staking y un 50% hablando de capital en lo que son las criptomonedas que tengo holdeadas. Vamos a hablar de lo que es bolsa y cómo estoy encarando este año 2022. Voy a empezar por lo que son acciones en dólares y lo que es acciones en dólares prácticamente vendí todo. Tengo simplemente una posición bien a largo plazo en Alibaba. Pude comprar en mínimos nuevamente. Obviamente, de más está decir, no hace falta que lo diga. Pueden ir a ver el gráfico. Estoy en pérdida, pero como saben es una inversión a mediano o largo plazo. Yo creo que es una empresa que se va a recuperar en mediano o largo plazo con bastante fuerza. Más allá de la coyuntura actual de todo lo que hablábamos al principio, es una empresa que viene golpeada por varios eventos que no tienen nada que ver con el resto de las empresas que veníamos hablando antes. Así que me parece que para largo plazo es una opción que puede andar muy pero muy bien. Salvo Alibaba, el resto de empresas me deshice de absolutamente de todo y me quedé con algunas empresas que vienen a ser del sector más pesado, del sector de la industria, como por ejemplo Coca-Cola, empresas que ya están capitalizadas, que ya tienen un mercado asentado, porque son empresas que tienen expectativas bastante tranquilas, que no tienen volatilidades muy altas y frente a expectativas del mercado o datos macro de la economía de Estados Unidos que vayan a cambiar, no van a tener variaciones muy grandes como quizás otras empresas de growth o de crecimiento, como Mercado Libre, Tesla y demás. Así que me parece que este tipo de empresas industriales pueden ir muy bien como una especie de cobertura al resto de empresas que probablemente tengan más volatilidad y más incertidumbre en estos contextos. Lo mismo para lo que es CDRs. Vendí mis CDRs de muy largo plazo, sobre todo en Apple, sobre todo en Amazon y otro tipo de CDRs que quizás tienen muchísima más volatilidad para sumar algunos CDRs como en mayor parte Coca-Cola y ese tipo de CDRs que son empresas más fuertes, empresas más capitalizadas, pero que tienen obviamente muchísima menos volatilidad. Obviamente no todo el capital lo designé a lo que son CDRs, mantengo los bonos que también me fueron en el año pasado, los bonos CER. Personalmente opero TX26, TX24, hay más, tenemos TX23, TX22. Bueno, hay un montón de bonos que pueden operar que son bonos CER. Recuerden, el CER es el coeficiente de estabilización de referencia y básicamente es un coeficiente que sigue a la inflación. Estos bonos nos rinden la inflación más un porcentaje extra dependiendo del bono. Por ejemplo, el TX26 nos paga la inflación más un 2%. Y la verdad es que el año pasado me rindió bastante bien y estoy bastante contento por lo menos con el TX26. Personalmente en este contexto, donde prefiero mantener mi liquidez, prefiero no estar posicionado en acciones porque la verdad es que no la veo muy muy bien, me gustan este tipo de instrumentos para lo que es pesos. Recuerden que yo los pesos los mantengo por si necesito comprar algo en el corto plazo, sino automáticamente en vez de mantenerlo en pesos, trato de dolarizarlo a través de criptomonedas o a través de DolarMEP o a través de lo que sea. Trato de dolarizarlo, no tenerlo en pesos. Yo siempre que hablo de CDRs o que hablo de bonos, hablo de ese flujo de pesos que nosotros tenemos para cualquier evento que necesitemos el dinero. En vez de tenerlo tirado en nuestra casa o en la cuenta bancaria, está bueno invertirlo, ya sea en CDRs, bonos o instrumentos que nos generen una renta, pero que a su vez también tengan una liquidez suficiente por si nosotros llegamos a necesitar ese dinero. Así que lo que hice fue vender mis CDRs de mayor riesgo y adquirir CDRs con menos volatilidad, como por ejemplo CDRs de Coca-Cola, que es donde más posición tengo actualmente en lo que es CDRs, y también en bonos como el TX24, TX26, que son bonos que ajustan por este coeficiente de estabilización de referencia que les mencionaba recién. Así que en resumen, estoy en lo que es staking de criptomonedas, eso no cambió desde el año pasado. Por otro lado, hold de criptomonedas fuertes, Bitcoin, Ethereum y en menor medida, Algorand, BNB y Cardano. Eso en lo que respecta a criptomonedas y lo voy a mantener probablemente todo el 2022. Quizás agregue alguna otra criptomoneda, pero eso es lo que tengo actualmente y lo voy a mantener. Sobre todo la parte de staking, que voy tratando de mes a mes ir aumentando su capitalización. Por otro lado, lo que respecta a inversión bursátil, tomé una postura muchísimo más defensiva, muchísimo más a la espera de una corrección para poder comprar quizás papeles muchísimo más baratos frente a una corrección que yo creo que frente a los cambios macroeconómicos y frente a los cambios de política monetaria que va a haber durante el 2022, podemos llegar a ver una corrección fuerte del mercado. Recuerden que esta es simplemente mi opinión y probablemente pueda estar equivocado. Yo me baso en los gráficos y el análisis técnico es todo probabilidad. Así que bueno, es simplemente mi opinión. Decidí tomar una postura muchísimo más defensiva en empresas ya asentadas como Coca-Cola, les mencionaba, o empresas de industria que ya tienen un mercado asentado y el resto de liquidez o mantenerlo líquido a la espera de oportunidades o en el caso de los pesos mantenerlos en bonos que ajusten por inflación para no perder tanto poder adquisitivo. Esa es la forma en la cual tengo distribuido mi portafolio actualmente. Espero les haya gustado el video, espero les haya servido. Cualquier duda o consulta que me quieran hacer la pueden dejar acá abajo en los comentarios que voy a estar tratando de leer la mayor cantidad como me sea posible. Nos estamos viendo en el video de la próxima semana. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.